Ahora si estamos No va a haber problema Está bien la iluminación Tengo que estar en una posición buena para pintar Para que no se corte mucho No, este fue el anterior Ok Se escucha bien Entonces Este queda grabado No importa si no lo agarran a tiempo Y Voy a acercar un poco más Pero debe escucharse el micrófono Lo que quiero hacer es lo mismo Ahí está Algún comentario ¿Qué tal Alejandro? Rodríguez Díjeme achicar esto porque no quiero Lo que pasa es que no puedo tener mucho tiempo esto Porque la señal me fastidia Ya entonces lo que quiero es continuar haciendo la grisalla Que Nos quedó la última vez Se interrumpe el Si se interrumpe la señal Puede ser por lo que tengo La tableta a la vez Si lo que quieres es otra vez crear esa grisalla mitad mitad Y debe escucharse bien Voy a acercar el volumen A ver si se escucha La idea es escucharse bien Ahí está ¿Qué tal? Entonces acá Obviamente mezclo mitad mitad El tema va a ser que Al hacer esto Le quitas potencia al negro O sea el negro no va a tener Si hicieras la grisalla con puro negro Vas a tener un rango más largo Yo voy a tener que desconectar acá El internet para Al menos en la tableta Y ya puedo leer comentarios después Porque este no es un vivo para Estar hablando Y después puedo leer comentarios ahí Que los veo en la computadora Tengo mi referencia acá al lado Ya saben que esta fotografía Ya la había colgado ahí en el grupo Entonces si tú hicieras la grisalla con puro negro Vas a encontrar que Tienes un rango más largo Porque el negro es más oscuro Una vez que le añadas el sombra Claro, agarramos un color neutro ¿No? Pero pierdes un poco de oscuridad No llegara tan negro Ese es el único tema Es decir, la cámara Voy a tratar de ponerla Más aquí para que la vean Más ahí Un acercamiento Yo voy a estar haciendo lo mismo Voy a poner los comentarios Para ver si hay comentarios Saludos, ya llegué Bueno Pero ahora no hay nada de preguntas ¿No? Entonces ya tengo que poner la pantalla Si no, no veo lo que estoy Transmitiendo Ya leo comentarios después ¿No? Lo que quiero hacer es Otra vez hacer la misma idea Esta ya es la tercera capa No necesito hacer un Oil out Lo que se dice Porque estoy trabajando Totalmente opaco No voy a poner veladuras Ni nada Sigo trabajando con Con una pintura opaca ¿No? Desde luego quiero mezclar Yo no voy a mezclar Nueve valores Porque mucho trabajo Para hacerlo Aunque hagámoslos ¿No? Porque La buena práctica Te pide eso Hagamos tres valores Claros Y tres valores Oscuros ¿No? Cuanto más repites Estas cosas Más fácil va a ser Ya depende de ti Si es que quieres Premezclar los nueve O premezclar O premezclar Tres O cinco Yo te recomiendo Que por ahora Vayas haciendo eso Las premezclas largas Y el sábado Vamos a empezar Con una demostración De color Va a ser lo mismo Vamos a tener que Premezclar los valores ¿Por qué esto? Porque no vas a poder Ver los valores Te cuesta 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 Verlos Si tienes una premezcla Puedes ¿No? Entonces esto Siempre que hagas Tu pintura Ya poco a poco Te va a ser Esta es la manera Muy Muy académica De hacerlo ¿No? Muy Muy Yo no diría Mecánica Sino Muy meticulosa Pero saca Tres valores Que tengas Tres oscuros Tres claros Y tres medios Un poquito más acá Ya tienes que ir tanteando Obviamente No les puedo mostrar Todo exacto ¿No? Busquen ahí En el internet Cómo mezclar valores Si quieren algo más Más perfecto Yo lo hago de una manera práctica Para mí Voy a tener el negro Tres valores Oscuros Tres claros Y el blanco ¿No? El blanco y el El negro Están fuera de O los puedes incluir Pero creo que no Preferible es que el blanco Esté afuera Entonces este Voy tanteando Va por acá Un poquito más de blanco Tienes que ir jugando Entre los medios ¿No? La manera La manera más Este Tengo este valor Un poquito más oscuro Este más clarito Este mucho más claro Puedo crear Ya mis tres También depende de la pintura ¿No? Esta pintura Como dije No me va a dar tantos No voy a poder extenderlo tanto Porque ya con el marrón Le corté el rango Pero ahí está Viendo cambios ¿No? Pensado que vamos A color Ya van a ver Como hacemos Las mezclas De los colores Pero hay una forma Específica de hacerlo Porque no es cuestión De añadir negro No más ¿No? De ahí cuando vamos Una paleta Dividida Perdón Una paleta ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Puedo ver los comentarios Una paleta Reducida Voy a poder No hay ni comentario Cuando vea la paleta Reducida Voy a poder Y enseñarles otra manera De mezclar Es un poco más Compleja Porque ya tiene que ver Con temperaturas ¿No? Yo creo que después De esta grisalla Podemos hacer una grisalla De temperaturas Que se hace prácticamente Con lo mismo Y hacemos una grisalla Abierta También Déjame ver Tengo 1, 2, 3, 4, 5 6 Creo que este no me va a alcanzar Hasta 9 Ligeramente más claro Y ahí mismo Se llega al 9 ¿No? De repente no voy a poder Hacer 9 valores Puedo hacerlo más claritos Eso sí Pero más oscuros No me da Este es ligeramente más Más oscuro Que el original Entonces puedo mover más El blanco hacia el otro lado Recuerda que en tu paleta Tú quieres empezar A poner el blanco acá ¿No? Blanco a negro Entonces tengo 1, 2, 3 oscuros Tengo 3 medios Necesito 3 blancos A ver si podemos crear más claritos Y esto sabes por qué lo tienes que hacer Porque cuando pintemos Vamos a hacer una demo Con una escultura Una escultura de yeso Los valores son muy sutiles Y ahí sí necesitas Afinar tu vista bastante De los valores ¿No? Ahí sí Es más difícil Que una fotografía ¿No? Eso ahí está ligeramente más claro Ya tengo 3 3 Este lo he podido oscurecer Pero un poquito creo Creo que tengo 3 y me faltaría uno más ¿No? Uno Casi casi llegando al blanco Entonces ya lo ajusto nomás Con un poco del valor del costado Este ligeramente no es blanco Blanco, blanco Pero es un poquito off ¿No? Entonces ves Voy a tener estos 3 valores de acá En la luz 3 en el medio Y 3 Perdón Sí, 3 en el medio Acá Y 3 oscuros Antes de llegar al negro O antes de llegar al blanco El blanco y el negro Son colores puros Que los vas a poner al final En las pinturas Rara vez uno va hacia los oscuros Y a los claros ¿No? Depende de la luz y eso Yo creo que no me preguntas Porque es un poco aburrido Lo que estoy haciendo Pero es necesario que lo grabe Y ahorita lo primero Que quiero hacer Es corregir el dibujo ¿No? Voy a usar un pincel pequeño Y a la hora de corregir Yo agarro mi Al menos es la manera Que yo lo hago ahora ¿No? Lo estoy haciendo ahora Agarro el color más oscuro Tengo que acercar un poquito más Tengo mi referencia ahí Y voy a corregir algo del dibujo ¿No? Tengo mi referencia Que esté bien puesta Para que yo pueda Doblar mi cabeza Y mirar Entonces Yo quiero definir Ya la forma ¿No? Con el oscuro Lo que la otra vez Ya no pude avanzar Porque Se empezó a ser muy pesado ¿No? Ya la pintura Cotejo algunas de las cosas Trabajo sobre esta pintura dibujando ¿No? Sé que esto puede ser un poco difícil Para algunos Porque no tienen el control del dibujo Pero hay que practicar Esto lo puedo abrir un poquito más Y mira como yo estoy haciendo acá Yo tengo Al costado Si se puede apreciar Tengo mi referencia ahí abajo Pero cuando yo Cuando yo estoy Mirando la referencia Mi cabeza está En que yo La hora que he roto La veo ¿No? No hay distorsión Eso creo que lo expliqué una vez En un vivo La curva Podría agregarle un poquito de medio Una pizquita de No quieres echar mucho ¿No? Porque este es solo para dibujar Una pizca de De guarras Para que se diluya un poco El La tinta La pintura Pero yo ya quiero ir corrigiendo Algunos errores Pincel fin Un pincel más fino puedes hacer Se cae un poco más Tú quieres acostumbrarte a pintar así ¿No? Nada de pintar Así no se pinta Eso hacen los Otro tipo de pintores Que no saben pintar En mi opinión Tienes que acostumbrarte a mover el El brazo Hacen buen trabajo Pintando así Pero así no se pinta Tienes que pintar con el Con el trazo bien ¿No? Por ahí hubieron unas críticas Me dijeron que no se parece También no soy un experto retratista Lo que si está mal es la boca Tiene que estar más acá la apertura Pero eso es un poco raro Una perspectiva Acá tiene que estar en la línea media Como esta es una faceta de corrección Tú puedes Tranquilamente corregir Puedes hacerlo con carbón también Si es que no quieres hacerlo con Con tinta Perdón, con tinta Con olio Pero es preferible tener una Una capa de olio Porque el olio se va a integrar Nadie va a saber Que estoy corrigiendo Aquí la boca igual Yo la voy a corregir No la voy a corregir con el valor correcto Por eso estoy haciendo Marcas de De dibujo Yo creo que está bien La nariz acá igual El ángulo que puedo corregir Es como un escultor Un escultor cuando dibuja o pinta Cuando esculpe a un escultor La piedra la tiene primero Con una masa Y la va perfeccionando Y la va tallando Dibuja sobre Redibuja sobre Lo que ya tienen antes Entonces va trabajando Con lo que ya tiene Y va perfeccionando Este método a mi me gusta mucho Porque no me quita la presión De estar agarrando Un dibujo perfecto a la primera Si no poco a poco Lo voy corrigiendo A que igual Si no sabes que Lo haces directo Y se ve plano Porque ya pensaste Que eso es todo Lo que hay que hacer El contorno No hay que verificar Masas y todo Es un proceso más orgánico Aquí unos oscuros Marco los oscuros ya Un poco Voy a corregir un poquito La ropa O algunos ángulos Ahorita como digo Es referencia Tratar de copiar Lo más parecido No con una fotocopiadora Pero que se vea De siempre Y de nuevo Si tienes problemas Con la cabeza Hay que estudiarla Yo ya hice En un vivo El vivo anterior a esto Revisamos la cabeza Un poco la anatomía Esas cosas hay que ir a A la mesa de dibujo A estudiarlas aparte Se supone que cuando uno ya pinta Ya tiene ciertos conceptos Practicados Pretender hacer una buena cabeza Sin estudiar la anatomía Sin estudiar esas cosas Te vas a salvar por un tiempo Pero después te va a pasar Como le dijo a mi amigo Te va a pasar factura Yo creo que esas son Mis correcciones ¿No? ¿Alguna pregunta? Ahí siempre Yair con sus estros No dice nada Pero bueno Yo creo que eso es Eso es lo que tengo ahí ¿No? Corrijo Aquí igualito ¿No? Ciertas líneas Que yo voy viendo Debo corregir Fíjate Los videos anteriores Como empecé Y como voy terminando Este proceso Puede seguirlo Ya pues es una cuarta capa Perfeccionando más Pero ya en la cuarta capa Ahí ya creo que hay que empezar A preocuparse un poco Por Por ya Las veladoras O sea poner aceite ¿No? Ya tienes que ponerle aceite Y eso se les va a complicar Ustedes O sea que Yo iría tres Tres capas Y a la cuarta puede ser Yo quiero restablecer todo Recuerda Estos usando valores Va a ser más fácil Que usar color Entonces acá Yo no tengo un delineado No que relleno Eso no es la Así no se pinta En los En las pinturas antiguas Está hecha por capas Lo que pasa es que usualmente Un maestro Como Digamos Tiziano O Velázquez En la primera capa Ya tiene prácticamente Lo que yo estoy Lo que me está tomando A mí tres capas Él lo resuelve en una ¿No? Su dibujo es muy Muy maestro Entonces A ti te va a tomar más capas Dibujando con el pincel ¿No? Si ya usas un Por más que uno use O un delineado Has hecho un estudio previo Igualito vas a perder El dibujo un poco ¿No? Lo que tienes que hacer Tienes que trabajar Con el pincel Fíjate que yo Puedo ir Poniendo otros valores Y trabajando Con los que tengo ¿Entiendes? La pintura Eso es lo que he aprendido Ahora que he estado estudiando Con mi maestro Es que La pintura Es un producto De varias decisiones Y puede pasar La capa de abajo Es lo que Lo que tú ves después En los maestros Es difícil ver Cuál capa es Porque ellos Trabajan Y retrabajan ¿No? A la final Queda muy perfecto Obviamente Cuanto menos errores Tengas Más vas a Voy a hacer un poquito Pincel más grande Tengo un montón De pinceles Que ni uso Ya Lo más viejo Lo voy a usar Acá Para las transmisiones Los míos Para Para mi trabajo Personal Si son los mejores Pinceles Otra Este no sirve Está viejo Son muy duros Se han merecido mucho Acá coge un valor Más clarito No Está demasiado Claro Está mejor Y Puedo empezar A hacer una Transición Ahí Acá Hay un poquito Más de luz Y fíjate Que no le he metido Nada de aceite Nada Esos son En las Capas subsiguientes Yo creo Que en la cuarta Si ya tuvieras Podrías usar aceite Encima Pero ya Ese es cuando No voy a entrar En capas Yo no voy a enseñar Eso todavía No soy experto En eso Suelo trabajar Sólido Sobre sólido Aparte Para eso Realmente Tienes que tomar Una clase No se puede Hacer Si tú pretendes Que yo te enseñe Haciendo capas Como a mí Me ha enseñado Voy a hacer Un poco más De dominio Del óleo Eso tienes que estar Tienes que ser Alumno Del profesor ¿Entiendes? Hay cierta limitación En los vivos O en Lo que uno puede pasar Y lo que tú puedes hacer Pero ya Algo personal Uno vea Cómo estás trabajando Es mejor O presencial O si ya tomas Una clase Con alguien Que te esté mirando Todo el tiempo Pero hay cosas Que si puedes Practicar Con lo que Lo que tú sabes También depende Mucho De tu Depende mucho De tu trabajo Además Esto solo te puede Guiar Y cada pintor Es diferente Cada pintor Tiene un trazo Diferente Aquí quiero dar La curva Entonces Ahora si Vamos a fijarnos Mucho en los bordes En esas transiciones Ya Se supone Que ya Para esta cuarta capa Tengo que empezar A darle volumetría Ya tengo 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 Más Más pintura Y ya he estado Dibujando Este dibujo Más Y lo puedo ir resolviendo El dibujo En cambio No puede Hay diferentes tipos De dibujo Puedes resolverlo De una manera lineal Necesitas muchas capas Puedes resolverlo De una manera Un poco más Como hemos estado Viendo Los dibujos De maestros Un poco más Trabajado Pero nunca Nunca Van a llegar Ese tipo De dibujos No sé Pues si te realistas Donde le ves Hasta Demasiado Más que todo Más que todo Efecto Más clarito acá Más claro acá Igual Voy a ver los valores Un poco más altos Y voy poniendo Quizás con una referencia Mejor saldría mejor La resolución Pero Yo no voy a pretender Cambiar la referencia Cambiar Lo que estoy viendo Porque es más difícil Voy a pintar el fondo Como es Fondo, fondo, fondo Pintura seca Y tú le empiezas A diluir Te empiezas A meter en problemas Porque vas Vas denigrando El 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 óleo ¿No? Puedes usar aceite Pero Un poquito Porque Ya empiezas A meterle capas De aceite Se empieza a hacer Graso Y recuerda La regla de oro ¿No? Graso sobre magro Técnicamente Yo esta capa Haría tener más aceite Que la anterior Pero como Es sólida No va a pasar mucho Porque tienen Todas tienen aceite Y en la cuarta Yo creo que Ya empezarías A ponerle Aquí por ejemplo Ya puedo otra vez Establecer el blanco Y ese va viendo Más brillón Brillante Es así como Yo termino Mis pinturas Tengo un retrato Por ahí Donde estuve Estuve sentado Como un año Y ya me senté A resolverlo Y simplemente Trabajando Una capa Sobre la otra Si quieres tener La soltura De los maestros Y eso Hay que dibujar más ¿No? Ayer que estaba Estudiando En Van Dijk Él ya te lo resuelve Con dos Tres brochazos Está dibujando Y pintando A la vez Y eso Eso no te lo hacen Ningún maestro De hoy Yo no he visto Ningún maestro Que pueda hacer Lo que hace Necesitas Es no solo talento Necesitas Conocimiento técnico Y haber aprendido De hoy El maestro anterior Entonces Van Dijk Le copia la técnica O aprende De Rubens ¿No? Estudia mucho A Velázquez Perdón A Tiziano Estoy seguro A otros pintores Contemporáneos ¿No? Entonces Va aprendiendo Cómo Lograr ese lenguaje Que son cosas Más avanzadas Que ya tú Lo vas a ir encontrando Conforme También tienes Que explorar ¿No? No todo Te lo va a dar Alguien De tu Dintas Otra Diferente Manera Y eso Aquí ya Corrijo Los valores Puedo Restablecer Ese negro Otra vez ¿Por qué? Ya necesito Pinceles Más finos Porque si no Voy a perder El dibujo Ahí está Yo creo que Está mejor A ver si Y ya puedo ir De una manera Vas tallando ¿No? Recuerden Que hay que tallar Siguiendo la forma Ahí yo tengo El bodegón Que tengo detrás Ahí vamos a hacer Un bodegón Lo voy a hacer Vamos a hacer Una grisalla Igual Pero lo vamos a hacer Con una grisalla Abierta Que es con marrón Y ya no Si no Si No te sale bien El retrato Por X motivo Sigue practicando Yo no soy Un pintor Que hace todos los días Retratos No me gusta mucho Tampoco Entonces Me encantaría Pintar retratos Todos los días Y cabezas ¿No? Pero ahorita estoy A tener una anatomía Y color Y he hecho ciertos retratos Ya pues puedo ir Me voy a forzar A hacer más Porque quiero hacer Más comisiones Es un poquito mejor Sigue darle El valor más clarito Usa tu intuición ¿No? Mucha vez la pintura Es intuitiva también La técnica Solo es la información También Es como aplicar Yo tengo mi manera De pintar Cada pintor Tiene su manera De pintar Es como le digas Cómo vas a cantar No sé ¿No? Uno tiene su propia voz Todos tenemos que aprender Las notas musicales ¿No? Los valores La perspectiva Es algo estándar Pero cómo tú la aplicas Eso depende mucho De Cómo tú pintas También los que has copiado ¿No? El estilo de arte Que te gusta Los pintores Que te gustan Acá sí puedo poner Un poco más de blanco Para Meter un poco más De valores Pero ligeramente ¿No? Le voy poniendo Más valor Cada vez Va adquiriendo Más forma ¿No? Y eso es lo que Es esto Practicar Y practicar Y practicar Y si no estás contento Con el resultado Vuelvelo a hacer La segunda cabeza Será mejor ¿No? Si no Pues Siempre puedes Volver al bodegón Aquí voy a poner Un poco más De información En la pintura Y por ahí Siempre hay Estúpidos Que te van A criticar Porque En mi último video Vi un idiota Que no sé De dónde salió Y se ríe De mi video Pues Me río de él ¿No? Mucha gente Es muy ignorante Acá quiero empastar más Puedo empastar más En los blancos En los maestros Es muy Muy empastado Tú ves a las pinturas Cuando uno va al museo Vienen empastadas Los blancos Y eso depende También del lugar Si vas Si vas a ir a ver Un Leonardo Leonardo no hacía eso Leonardo Su dibujo Es muy renacentista Y su pintura Es muy renacentista Muy suave ¿No? Él no No va a saber Pinceladas Ni empastas Eso ya lo vamos a hacer Lo ves en el barroco Y es la pintura Que a mí me gusta La renacentista Me gusta el dibujo Pero Cómo pintaba No me gusta Me parece muy aburrido El De hacer veladuras Estar sobando Estar escondiendo La pincelada A mí no Eso de los maestros Que no me gusta El Van Dijk Donde uno ve Las pinceladas Ahí ricas Se ve La perfección Del dibujo O se ve El dibujo bueno Pero No es pues Pintura dibujística Yo le digo Pintura dibujística Como Yo soy más de Tipo como Me encantan Los de las pruebas También Se ve la La presencia Del Se lee la pintura Como pintura No deja de ser Pintura Si no va Holbein Por ejemplo Esos que son De De terminado Muy fino Van por la ilusión Óptica Y no va a ser Pinceladas Ahora También hay que aprender A Ser más Cuidadoso En eso Pero para eso Yo dibujo Cuando hago mis dibujos Los trato de hacer Finos Depende del dibujo Que está haciendo Si es muy acabado Son porcentos rápidos Ahora tiene mejor forma Mi concentración Un poco en la cara Esto no tiene mucho sentido Hacerlo Ahora puedo regresar Aquí Entonces a mi Si van a creer Que yo iba a pintar Así fino Esto Olvídense A mi no me gusta Esa pintura No sé si alguna vez Han visto Los Rembrandts En persona Es un montón de empaste Uno tiene que descuidar El dibujo Siempre hay que Estar atento A dibujar bien Yo antes quería hacer Una sola pincelada A la vez Todo Y es difícil Para eso hay que tener Ya un nivel más alto Ya llega un momento Que yo voy a poder Hacer así Todos los días Si es posible Un poquito más claro Porque no tengo el valor Si el valor está incorrecto Un poco mejor Esa nariz hay que Bajarle el valor Está muy oscuro Pero Aquí no puedo retirar Un poco Hay que tener buenos pinceles Estos pinceles que tenemos Son Son De los que me quedan De los que yo tenía Aquí Como digo Hay pintores que hacen su Tienen el método Más indirecto Hacen el dibujo Transfieren Y a partir Empiezan a rellenar Eso no es pinta Ni siquiera Leonardo Hacía eso El dibujo de Leonardo Es muy suelto Hoy día hemos estado Estudiando Un dibujo Del que aparentemente Aparenta ser Muy duro Y es sueltísimo Porque Maneja el dibujo Ahora Se está enfatizando Mucho El Cree que el dibujo Simplemente es un encaje Y no No es eso Simplemente Tienes que estudiar Tus Fundamentos Ser bueno En la perspectiva Eso nos está Enseñando mucho En esas academias Se enfatiza la copia Yo lo puedo ver Ya porque han realizado Una copia exacta Ya son Buenos pintores Y nada que ver Hay que ser más blanco En el arte no No puede tomar atajos Todas esas nuevas modalidades De dibujar Y pintar En cinco años Ya eres pintor A esto les tomaba Pues una década Ser buenos dibujantes ¿No? ¿Hangre qué decía? ¿No? Me tomó Quince años Dibujar Catorce años Dibujar Y una semana En pintar ¿No? Es simplemente Un decir Para decir Que le da mucho valor Al dibujo No quiere decir Que uno tiene que esperar Pero siempre Vas a tener que volver A A A visitar el dibujo Porque Es lo que más Es lo que más difícil Una vez que uno Conoce el medio Ya pues Está más oscuro Bueno Aquí yo podía resolver Esto De una sola pincel ¿No? Este pincel Ya lo Está mal logrado Del El 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 Pinceles que he tenido De años Y ya no me sirven No puedo dibujar Bien Pues aquí quiero Con un valor Demasiado grueso Tampoco me va a servir Para hacer esto Lo voy a tratar de Rescatar ahí Y bueno Ya lo que tengo que es Tomarme el tiempo En Corregir estas cosas Más detenidamente Ahora si ya puedo Hacer Hacer lo que hacen Esos otros pintores Ser más cuidadoso Ya puedo Ya tengo las masas Ya puedo ser más cuidadoso Y modelar con el Yo quiero modelar Con el óleo Yo no puedo Estar así 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 puedes hacerlo ahora Cuando ya estás terminando Pero empezando Así no se empieza a pintar Empieza por grandes rasgos Y grandes planos Y después Se va más cuidadoso En las transiciones Y vas Como se hace una escultura ¿No? Vas puliendo ya eso Si el dibujo aquí está mal Lo corrijo Ya puedo Corregir ese ojo Corregir la pupila Restablecer el valor oscuro ¿Entiendes? Si yo fuese un maestro Esto lo hago Uno, dos, tres, cuatro, cinco Y ya lo hice Esa es la maravilla De Velázquez Y todos estos Yo no soy ese tipo de No tengo esa maestría Quisiera Algún día quizás No lo sé Aquí es más oscuro No puedo hacer eso Tengo que Regresar Si me equivoco Establecer Borrar Volver a intentar Y bueno Estamos trabajando Una foto Nos ayuda bastante En ese aspecto Porque no se mueve El prospecto Cuando tú estás trabajando Del natural Eso tienes que resolverlo Rapidísimo Tienes que ser Un pintor más rápido La persona no se va a quedar ahí O trabajar mucho De memoria también Porque se mueve ¿Te das cuenta Que ya pude resolver Un poquito más El dibujo? Si quiero Lo pudiera Casi casi terminar Porque eso es lo que quiero En esta En esta transmisión Entonces si quieren Les enseño ¿No? El ojo ¿Qué he hecho ahí? Cada Cada pedazo Tiene que ser un valor Y dibujado bien ¿Ves cómo está Así todo feo? Bueno Era una indicación Acá ya puedo ir Mejorando Moviendo Tallando Dándome más tiempo En ya desarrollar Esta parte Ya desarrollo esto Y voy terminando Todo Pero yo no puedo Estar empezando Como hacen muchos pintores Empiezan a Hacen el ojo Y lo terminan Así no se dibuja Tampoco Eso es porque no conocen El proceso de dibujo De armar Ir desarmando Pero eso ya es Poco a poco Conforme vas avanzando No te preocupes Si no lo puedes hacer Pero No es cuestión De tener un No es tipo Ponerse a renderizar Así No estás haciendo nada Tienes que ir resolviendo Todo Lo vas De nuevo La idea de tallar Tú intenta Tallar una Una piedra Es más Yo tengo ahí Un Taller un poco De yeso Y te das cuenta Que tienes que empezar Por lo general Grandes planos Vas cortando El óleo te permite eso Es más liable Ya puedes redibujar Si te biocaste Ya puedes ir corrigiendo Los planos Es muy difícil De explicar Si es que no No estás estudiando El dibujo Si es que no estás Practicando tus Si es que no sabes Perspectivas Igualito La pintura Se supone Que asume Tú sabes Ya todas Esas cosas Por eso Yo les he dicho Si se le dificulta Una cabeza Pueden Acabé usar el blanco Pueden Hacer bodegones Que es más sencillo Vamos a hacer bodegones Un poquito más sencillo Pero Es difícil Ahí Y aquí quiero En ese valor Medir Que tal Para dar esa ilusión Del ojo ¿Te das cuenta? Puedo regresar acá Y el ojo Tiene su valor ¿No? Hay una Recuerda que es una esfera Hay una transición De claro Oscuro Acá puedo Hacerle ya Que no se ve Una pincelada Si quiero Puedo hacer eso Pero Podría hacer Que se vean Un poco más Los pelos Se sienta Como Delictus Hay que chequear Los bordes ¿No? Tienes que tener cuidado Porque puedes Malograr Lo que acá Lo bueno es que Tienes dos valores Tres valores Aquí Necesito más claridad Acá Para que Se velea eso Ya le voy dando vuelta Si es lo que Me permite Lo leo un poco Lo voy a dejar ahí No voy a moverlo Porque lo puedo arruinar Entonces paso A la nariz Voy a trabajar El plano Que está ahí De la nariz Lo voy revisando Observando Mi referencia Aquí tengo que Enfatizar Esta parte Y esta parte Lo mismo que hacemos En el dibujo ¿No? Pienso en mis Cubos Eso ya tengo Que tenerlo En la mente Casi casi Bien bien Dominado Si no Va a ser muy difícil Que modele bien Pero Acá ya puedo Acercar El Pincel Pero aquí En la pintura Nosotros Vemos Esas transiciones Vemos Esas transiciones Suaves Duras Quienes ver Que pasa ahí Acá Es bien marcada La sombra Si Ahí la dejo marcada Porque así está Acá así es suave Llega acá Tiene que ser suave Esta parte de aquí Va a ser marcada Hay que marcarla de nuevo Y así voy puliendo El El esto Le meto más luz Porque veo más luz Acá en el plano De El sigomático Yo cuando pinte Yo les voy a hablar Siempre Repitiéndole Los nombres O técnicos O los nombres Anatómicos También Es bueno repetirlos Para yo tampoco Olvidarme Sigomático Aquel hueso Se siente Y tiene más luz Todavía Un poquito más De luz Siempre recuerda Que Lo que yo estoy Prendiendo acá Tengo que ponerlo En relación A todo el conjunto Tengo que ver Esta luz Y esta luz De acá La comparo Con la luz blanca De acá Acá el fondo Es casi puro Este es un poquito Más alto Y de ahí Tengo que Estar regulando Eso Y a veces La pincelada No tiene que preocuparte Mucho Si no es el resultado De lo que sabes Es decir Si yo Entiendo los planos De aquí Voy a seguir Los planos Y los estoy dibujando Y la pincelada Va seguida No tienes que forzarla Tanto Por eso que es necesario Que Hay que Regresar a dibujar También siempre De nuevo La cabeza Humana Es muy difícil Y ahora Me estreso mucho Porque hay mucho Que Que desarrollar Y hay cosas Que no sé Y tengo que Voy a revisarlas Quería hacer Un estudio De los planos Usando Hampton Para ayudarme Un poco A revisar Un poquito Que sea más oscuro Ayudarme a revisar Esto quiere ser Más clarito La construcción De la cabeza Le he hecho Treinta mil veces Pero A uno se le olvida O no De repente No la tengo Memorizada bien Es lo que uno Tiene que hacer A ver si puedo Arranco Esta Más clara Y empezar A aclarar Esto Porque acá Si tengo que Ya Hacer la decisión De Acá Tiene que leer Como una bola Estoy más o menos Contento con el ojo Debe ser un poquito Más claro Para que no lea Tan oscuro Pero ya puedo Regresar Déjame estar Comodo Intentar ver Los valores La boca Me está gustando Un poco mejor Está mejor resuelta Que antes La frente También Esto puedo Estar ligeramente Muy oscuro Se ve muy plano Pero así Uno tiene que ir Trabajando Y así Por ejemplo Me aburro mucho Ahí Y no puedo resolverlo Paso a otro lugar Donde pueda También tantear Porque recuerda Estás pintando Toda la vez Los maestros Pintaban por sesiones Pintaban la cabeza Y terminaban la cabeza Pintaban la mano Terminaban la mano Es lo que Leonardo Dice también En su En su esto Al terminar Primero Encajas todo Y de ahí Terminas Las partes Pero ya tengo Todo casi en conjunto Solo tengo las masas Esto que estoy haciendo aquí Valoré más alto Tampoco esta es la mejor foto Ahí voy renegado Porque no tiene los valores Muy bonitos Pero bueno Hay que trabajar A veces La gente te da Recuerda de poner Seguir las pinceladas Con el Con los planos De la cabeza Eso es lo difícil A veces la fotografía Es muy plana Y no se pueden verlo A la superficie Más fácil es ver Natural En ese aspecto Natural Si se ve mucho El volumen Entonces uno simplemente Ve y sigue El volumen Es un poco más sencillo Esos son los negativos De la fotografía La volumetría Es difícil de verla Un poco mejor Yo tengo que traducir A pintura Lo que veo Y aquí ya se me ha acumulado Bastante pintura Y Ahí te hubiera raspado Puedes lijar Eso yo no sabía Puedo lijar Como estoy trabajando En bastantes capas Para resolver La forma Aquí ya pinceladas Pequeñas Porque ya son Planos más pequeños Un poquito de luz Voy a ir adquiriendo Un poquito más de forma Acá tengo que corregir Un poco Los valores Que sean un poquito claros Para que Porque la boca Se divide En Tiene tres secciones Una sección así Una frontal Y una de lado Y aquí las puedo ver Si les puedo dar cuenta Que esto es ligeramente Más clarito Y eso va a ser Lo que Le de la vuelta Antes de entrar Al lado oscuro Que sería Este Voy a restablecer Ese oscuro Debajo Que está aquí Y a veces Puedes hacerlo así Con tu pincel así O si no puedes Usas el tiento Estoy refinando Pero fíjate que yo no he refinado No he empezado a refinar Hasta que ya estoy Las etapas Más tardías Es como una escultura Pero al final Uno le saca brillo A la escultura Uno puede empezar A sacarle brillo Si no has Cortado primero Los planos Aquí voy a pelear Un poco Con esos valores Si es oscuro Si es claro Puedo empezar a Está ligeramente mejor Aquí si No hay mucho Claro El valor de la camisa No es muy No pueden haber Estas líneas No pueden existir Líneas Lo usé para dibujar Pero a la hora De ya terminar No pueden haber líneas Si no se ve recortado La pintura Al menos que sea Decorativa Si tu estilo Es decorativo Es diferente Pero Usualmente Esa pintura Decorativa Se hace Para un mural Donde quieres Que la línea Lea bastante Es que la desapareciera Que hay una diferencia Entre valor Entre ese Y el otro Entonces acá Tengo que regresar Aunque es forma Con forma No es línea El delineado Es para ayudarte A encontrar la forma Pero de ahí Tiene que ser valor Tiene que ir perdiendo El dibujo Estás pintando Con pedazos O rectazos De forma Planos Yo pues la pinto Aquí Desaparezco la línea Y ya puedo Poner un poquito Más oscuro Porque ahí está Que me dé la apariencia De Igual Esto es ligeramente Más oscuro Para que de esa transición Ya puedo ir corrigiendo El labio Un pincel más fino Es un pincel de acuarela Porque ya puedo Trabajar eso Que no hayan Estos oscuros Eso lee mal ¿No? No recuerdo Valor sobre valor Si no se va a haber remarcado En el labio Usualmente hay En esta parte Hay Un plano de luz A ver si les hago Más cerca Tengo que trabajar En el otro ojo Yo sé que la resolución De esta cámara No es la mejor Pero lo importante Es que Que vean Si alguien me quiere Donar una cámara Mejor Con gusto La recibo Pero por ahora Tengo que usar La que tengo Acá usualmente Hay un plano Delgadito De luz Lo vas a ver Siento Lo puedo ir poniendo Un poquito más de luz Hasta más blanco Para que le dé Más tridimensionalidad Para que haga la lógica Que viene la luz de arriba Y eso es lo que te ayuda En el entrenamiento De pintar con blanco y negro A ver esos cambios de valores Todos son retazos Recuerden que son Planos Ya hemos estado estudiando Eso en la teoría Son planos Planos Todo esto tiene que tener Un lugar en el espacio Este está muy oscuro Tiene que estar Más luz Realmente más oscuro Lo vas a ir refinando Esa cosa Pero como planos No planos Planos No No Ese renderizado Muerto De los Esto puedo usar Un pincel más grande De los La luz le pega ahí Le pega acá Le pega acá Fíjate bien Esos planos De luz Y va adquiriendo Más tridimensionalidad Por ese conjunto Acá tengo que hacer lo mismo No he trabajado nada En este ojo Y hay que redibujarlo Puedo modelar La ceja un poco mejor A ver si yo La borro totalmente Puedo hasta Remorrarla totalmente Y la vuelvo a dibujar Para que me salga mejor Y puedo trabajar Uno de los trucos Es Trabajas en el cráneo En los planos de alrededor Antes de trabajar En la En el ojo Entonces tú tienes que aprender A redibujar Y volver a dibujar Y para eso Pues hay que manejar Bien el dibujo No hay otra No hay otra Ahora agarro un valor oscuro Ya puedo redibujar Esta parte De aquí Recuerda Yo no soy Velázquez Entonces tengo que volver A redibujar todo Yo soy Rembrandt Tengo que volver A redibujar todo Acá ya puedo usar ¿No? Chequear los Es un ángulo muy difícil Porque la cabeza está así Nosotros tendemos A doblar todo Tienes que chequear Muy bien el ángulo ¿No? Puede Puede haber fallas Ahí es donde puedo usar El espejo Eso más bien vamos a hacerlo Porque Como ya estoy tratando De terminar Voy a tener muchas fallas El espejo Me puede ayudar A ver errores O El espejo negro Que tengo acá Si yo agarro y checo ¿No? De nuevo Si fuera un encargo No trabajaría más ¿No? No estaría hablando Tampoco Si hablo Pierdo concentración Acá yo veo El espejo Yo uso este Plástico negro también Yo tengo un espejo acá Si me puedo ver El dibujo Si algo no me gusta Eh Que no me gusta Esto lee muy plano Y ese es producto También de la luz Esta de la fotografía ¿No? No está despegando La cabeza Del Del fondo El cuello Tiene que estar más atrás ¿No? Pero creo que Conforme voy a ir avanzando Los planos Puedo Voy a tratar de trabajar En esto Para que yo haga Pero yo leo esto Esto lo veo en el espejo ¿No? Estoy chequeando ahí En mi espejito Puedo también retrocederme Esa es otra estrategia No estar mucho Muy acá sentado Puedo levantarme Y retrocederme Para tener otra perspectiva De mi cuadro ¿No? El cuadro tiene que leer También de lejos Y yo viendo Que está un poco Mejorando ¿No? A lo que estaba De un reconocimiento De Los valores Los estoy agarrando mejor Ya los estoy viendo mejor Pero de nuevo No me voy a Matar mucho Si no me sale Perfecto Porque No es un encargo Y no quiero estar acá Tres horas tampoco A mi son prácticas Que las puedo Yo también las hago En mi práctica diaria Pero como es una lección Déjame ver Cómo se debería Este espejo Este espejo está Pero Este yo no uso más Para hacer paisajes Pero si Viendo la Viendo la imagen No voy ando en la foto Porque la foto Tiende a ser plana También Yo tengo que trabajarla Con lo que sé Más o menos Pero si Esa frente Le es muy plana ¿No? Todo esto está Demasiado plano La nariz La boca La nariz Usualmente Debe proyectar más Tengo que trabajar En el valor De acá Por ejemplo ¿No? De un poquito más oscuro Para que se vea Más profunda La boca La partidura Y lo veo Se ve muy plano Bueno Sigamos trabajando No veo muchos errores Lo único es Hacer que esto Se vea más tridimensional Y es producto De Seguir trabajando Un poquito más Ya quiero ir tallando Un poco En mi mente Voy haciendo Como base Como cuando usamos El No el pincel Pero el Con pluma ¿No? Es bueno que practiques Con la pluma Te ayuda A pensar en trazos Acá quiero perder El El borde del pelo Si no se va a ver Bien tosco ¿No? Aquí igualito Tengo que estar consciente De Estas transiciónes Del pelo Observa Para eso está La referencia ¿No? Bones cortados Este de así Lo puedo enfatizar Para que se vea La sombra Dije acá El Quiero Alguna pregunta Voy a ver Si hay preguntas O algo Después Le tomo Le tomo Una foto Y se va a ver Mejor Sé que La referencia No La cámara ¿Qué tal Daniel? Aunque ya creo Que ya te fuiste No sé Quien está ahí La cámara No tiene La mejor resolución Se ve mucho mejor En persona Ya más o menos Vi los errores Que tengo Por ahí Y quiero Corregirlo A ver Entonces Haciendo mi referencia Quiero Hacerlo un poquito Más oscuro Esto se llama Cuando uno hace un Se le dice Corte En la forma Piensa como alguien Que talla Si esto fuera piedra Tú estás tallando algo Una línea Bien profunda Y va a ser bien profunda Porque no entra la luz O sea Ahí tiene que ser Totalmente oscura ¿No? Este valor Tiene que ser oscuro Si no No va a leer Eso se llama El Cutting the form ¿No? Ahora ya voy Chequeando Los oscuros Alrededor de mi dibujo ¿No? Dibujando mejor Por lo menos Esto ¿No? Hay ciertos valores Acá Pero no es muy importante Eso Pero de todas maneras Voy chequeando Lo que sí Como dije El cuello No parece Estar No parece Que esté en el mismo En el plano de atrás Porque esto se Ve Casi igual que la cara Debe estar Un poquito De valor más oscuro ¿No? A menos En la fotografía Es ligeramente Más oscuro Y voy a oscurecer Esos valores Ligeramente Y después Puedo otra vez Volver a atraer La luz Cuando uno usa pinceles Usa el pincel Para su trabajo Si es una sección Grande Usa un pincel Grande Si es una sección Chica Usa un pincel Pequeño Para hacer Cosas un poco Acá no voy a ver Mucha luz Voy a usar el Video Porque estoy trabajando Con Acá tiene que ser Cortada La sombra El corte De la sombra ¿No? Que hay un poquito Más de luz Como está ahí El óleo Ahí se lee El Piensa también En lo que estás dibujando ¿No? Ahí hay La manzana La manzana de Adán Voy a escurecerlo Ligeramente Está demasiado claro Es más claro Pero no tan claro Si no se Se ve un corte Muy fregado Acá igualito Este corte Está muy tosco Quiero hacer Una transición Aquí Necesito un valor Intermedio Voy a los medios Para que rote La forma no va a rotar Si no tiene Los valores correctos Y poco a poco Vas a hacer Los Más precisos Está un poquito Mejor Y hace No tan menos Aquí igualito ¿No? Este Está Un valor Que Debe ser Más Medio Y aquí Voy encerrando La luz Ahí debe Deber Más luz Ligeramente Aquí Quiero estatizar Un poco más El La luz Ahí Y eso es lo que Esto está muy Muy No tienes que ir Haciendo Nada más Checando esos valores Que estoy en su lugar Aquí igualito Acá tiene que haber El labio Tiene un valor Superior Y un valor Inferior Pero esta parte De abajo Es un poco Más oscura La parte De acá arriba Un poco más Clara Si no No va a leer Eso la cámara Seguro no lo ve Pero yo No puedo ver A que le tomen La foto Se ve mejor Y nada O sea Es cuestión de Pintar Y seguir pintando Con valores Hasta que ya Los manejes Con facilidad Acá tengo que Redibujar La forma Hasta que Los manejes Con facilidad Para Que no se te Dificulten ¿No? ¿No? Es muy oscuro Este no me gusta Este pincel Ya va Hay como tres pinceles Que ya tienen que ir al tacho A dar un valor oscuro Para dibujar Las alas De la nariz Y aquí Tiene que haber Un plano oscuro También Esta parte De acá Todo tiene que ver Estudiar con el dibujo O sea Estudia los planos De la nariz Estudia los planos Hay libros O sea Es irrelevante Que uno Yo puedo hacer Tutoriales De esas cosas Pero Voy a hacer Un tutorial De cómo estudiar El libro De Hampton Que tiene mucha Desinformación Y es gratis Pero tú tienes Que sentarte A copiarlo ¿No? Acá ya le quiero dar La redondeza A la nariz Tienes que sentarte A copiarlos Y Digerir Todo ese Esa parte técnica La nariz Hay que pensarla En una Como En una escultura También Eso uno lo ve En muchos Mucho Mucha pintura ¿No? La forma Está bien resuelta Eso no se aprende Intuitivamente Tienes que ser Consciente Que sepan Los planos Y todo eso Al principio Va a ser difícil Porque No sabes Que información Es nueva Y no estás Acostumbrado Pero Conforme estudias Va siendo parte De tu De tu Este De tu arsenal De Alguien que es maestro Te hace las pinceladas Y te resuelve Todo Como dije Todos los planos Muy rápidamente Pero tienes que saberlos Pero tienes que saberlos Y saberlos Significa Buscar la información Y ponerte a dibujarlos Hasta que los memorices Una y otra vez Especialmente si pretendes Hacer caras Bien hechas Un poquito mejor La nariz Trate de encontrar Los planos De abajo De arriba La pelota Puedo acá Recuerda No dejes líneas Y agarro Un valor oscuro Puedo dibujar Como un valor oscuro Pero No es una línea No es un plano Lo que voy a hacer Es aclarar Acá un poquito Para que se pueda ver Lo que acabo de dibujar Puede exagerar Un poco Porque Hacen la fotografía No es tan buena Ahí está mejor Aquí Me he quedado muy Dreso Y voy cortando El plano El ojo igual El ojo No es tan oscuro Le meto un poco De luz acá Vamos a ver Si dibujamos El otro ojo Sin fastidiar El Dibujarlo bien Acá voy a Trabajar un poco En la ceja Ya puedo hacerle Que se vea Más natural No simplemente Un brochazo Esto mejor Ya puedo regresar Después Pero aquí Quiero corregir Una especie de curva Del fondo Con blanco puro Es importante En los contornos Esto Lea Esos cambios De planos Así Y cambios De planos Allá Hay que estudiar Los planos De la cabeza El cráneo Todo eso Te va a ayudar Para dibujar Y pintar mejor Si no lo puedes hacer Porque tu dibujo No está avanzado Porque eso es cierto Hay una especie De O sea Si tú eres principiante Y te vas a un libro Que tienes que copiar Los planos de la cabeza Y no puedes dibujar bien Todavía tu ojo No está desarrollado A las proporciones También es No te va a servir De mucho ¿Entiendes? Tu ojo Tiene que seguir mejorando Entonces lo mejor Es seguir dibujando Cosas simples Seguir dibujando El natural Para que tu ojo Vaya avanzando Acá tengo que hacerlo Porque ponerse Dibujar La Tienes que hacer Las esferas Y como hacer cortes Y para eso Preferible ponerte A estudiar perspectiva También Entonces Hay que ir con calma A mi me tomó Un buen tiempo Lograr Poder estudiar Y ahora Me estoy concentrando Más en la En la construcción Porque me di el tiempo De De tomar cursos De construcción Y esas cosas Practica tus Tus volúmenes ¿No? Y de nuevo Hay gente que no No tiene este conocimiento Es decir Un trabajo Que no está malo Pero no No tiene Pues el dominio De la forma Entonces Cada uno hace lo que quiere Y aquí como profesor O como Paso un poco de Tengo que enfatizar La técnica Es importante Que la técnica La sepas Para no No sea un impedimento A tu expresión Ser creativo Está bien Pero hasta cierto punto Porque La técnica Lo más importante Sacarla de encima No se te dificulte Saber cosas Las cosas básicas Que tienes que saber Proporciones Tres cosas Creo que el profesor El profesor Abdon Lo enfatizó En su último vivo Tiene mucha, mucha razón Aquí voy a regresar A trabajar el pelo Cuando uno pinta Uno revisa mucho Estos Los valores Acá Y los bordes Y estar atento Que se ve un poco De valores oscuros Esta sombra Estoy tratando De imitar Lo que veo Entonces no trato De De agarrar los contrastes Y cambiarlos Es un estudio De una cabeza No es No es un retrato Acá tengo que modelar Las formas de la oreja Hay que saber Las formas de la oreja ¿No? ¿Cuál es la forma de la oreja? El trago es Ahí ya me Me olvida El trago Antitrago Entonces Yo me lo sé más Por dibujarlos Se me olvidan Tengo que volverlos a revisarlos Pero La oreja tiene esta forma De acá De una concha Ahí tiene el Y El Y Que no estudia El Y baja Hay un hueco Es un modificio Todo tiene una forma Acá hay dos bolitas Se lo ves mucho Se lo ves mucho De muchas de las pinturas maestras Está muy descrita la forma Ponte a estudiar la oreja Y sus partes Su anatomía Date el tiempo Eso es lo que te va a hacer mejor Ya Acá Ya tengo que definir los valores ¿No? Más clarito Lo bueno es que los premezclé Entonces ya tengo Puedo escoger el que Creo que está ahí ¿No? Ahí No sé si se vea Voy a hacer un acercamiento Pero hago lo mismo Que estoy haciendo En el ojo Ya revisando la forma Ya con lo que sé Y con lo que veo ¿No? Lo que observo No sé como Conceptualmente Es la Las partes de la oreja Ya lo que observo Lo voy traduciendo Valores Yo no tengo que pintar Con líneas La línea déjalo Para el dibujo Estamos dibujando Sí Pero me refiero Que no No pueden haber líneas Tiene que haber valores Cambios de valores Aquí La oreja está pegada A la cara Esa es cuestión también De observación Otro pincel Un poco para el pelo Trabajemos un poco Del pelo Porque me estoy aburriendo Un poco de ahí No uso un pincel grande Porque estoy trabajando En algo grande ¿No? Voy a usar un Pincelito Así quiere ser como Leonardo Que hace cada Cada pelito Puedes hacerlo también Yo trabajo Por masas primero Aquí No es oscura Estos pinceles viejos Son buenos para Así cuando uno hace Las primeras manchas Esto no te va a servir Mucho de Acá te va a ser Un poquito más natural ¿No? Y estas transiciones Como dije Hay que verlas De la transición De la piel Hacia la No hay trucos que uno hace Simplemente por Pintar Ya No todo tiene Una lógica Un truco de flores también ¿No? Este ya no me sirve Es demasiado duro Muchos se me han malogrado Por no lavarlos bien Pero no son buenos Pinceles tampoco Los pinceles que tengo Son muy baratos Ya me los compraba Para tenerlos Ahora si puedo regresar Al pelo Y ya voy Peinándolo Como diríamos Ya puedo empezar A seguir La forma del pelo Ya no hay misterio Más que observar Mejorando El dibujo Y la observación Depende mucho De la observación Acá hay oscuro Agarro oscuro Está muy claro Que pincel usar Pues el que hace Para el trabajo Yo realmente No tengo un pincel Específico Este es mi pincel De pelo Y eso Agarro el que me Que me va a ayudar A hacer el efecto Que quiero Si no puedo hacerlo Con uno Busco otro Busco un tamaño Quizás un pincel viejo Te sirve para hacer Los pelos O sea Tienes que ya Arreglártelo Un poco Todo Cada uno Tienes que arreglárselo Que tengo que ver Un poco Su peinado Así De esa época Igualito Tengo que peinarlo Así Siempre Siguiendo En la forma Más oscuro Aquí si quiero Marcar la curva Acabo que Desaparezca En el fondo Un poquito más de claro Hay el que estaba Pintando O estudiando Van Dyke Él trata el pelo Así Pero lo trata De una manera Muy general Porque el enfoque En realidad Es la cara Si empiezas A renderizar Demasiado Todas las partes Pierdes el enfoque Pero yo no creo Tampoco Te preguntes Mucho de eso Son cosas Más avanzadas Pero Tiene que haber Un borde Un borde Oscuro De valor Acá más luz Ya estoy listo Para ese ojo El labio Tiene varias Varias planos Por eso ya Uno lo va sacando Por Observar ahí Yo tiendo a hacer A veces los ojos Grandes Y esa es parte De mi Porque he pintado Por ejemplo Cuando uno pinta Rubens O Rubens Tiene que hacer Los ojos Grandes También Y como que Se te queda También ¿No? Con tal que no se vea Deforme Un poco me voy a matar Alguna preguntilla Llevamos una hora y media Y ya solo falta el ojo Y yo creo que lo termino El estudio Un poco la oreja Está un poco plana Puedo parar un rato Y volver a observar Puedo ver los valores Con mi Espejo negro Y les mostré El otro Que yo uso Pero el otro Es para mi estudio Este va a ser Para la grabación Es más fácil Yo veo que Cierro un ojo Siempre cierro un ojo Y veo la imagen Repetida en blanco y negro Puedes usar tu teléfono ¿Dónde está el teléfono? Lo pones acá Y ves Pero lo que haces Obviamente Al ver en blanco y negro Te Baja el valor total De las cosas Es como si hubieras Apagado la luz Yo puedo también Esa es otra forma De chequear Eso me enseñó un maestro No solamente ver esta foto O perdón La pintura en la luz Que tiene Sino Llevarla a un cuarto oscuro Y eso es cuando ya Vas perfeccionando Voy a ver si logro Hacer que se vea Más redondo Ya puede ser también Por la iluminación Plana de la foto Lo que puedes hacer Es si ya lo piensas Ir puliendo Puliendo Y terminarlo Chequealo Con espejos Espejo negro Llevalo un cuarto oscuro Y ve si la forma Lee bien Porque Como uno está trabajando Muy de cerca Puede ser que esto Se vea bien ¿Ok? Y tú te alejas Tres, cuatro pasos atrás Y ya se ve mal Porque se rompen los valores Quiere decir que no está No está bien modelado ¿No? Yo voy a chequear de lejos Otra vez Pero yo lo he visto bien ¿No? Eso puedes hacer Ese es un truco Que no muchos pintores hacen Pero yo de lejos Quiero ver Que lea bien la forma ¿No? Y yo pienso que se ve bien Porque yo estoy acostumbrado A hacer esta Esta práctica De siempre alejarme Y a veces ya pinto Con el En mi mente Tratando de ver Que se vea de lejos ¿No? Entonces eso puedes hacer Diferentes iluminaciones Eso se trata El espejo negro ¿No? Pero yo lo veo bien Voy a ver ahora El espejo normal Esa frente Que decía Que se veía muy plana Está agarrando mejor Mejor volumen Esto sigue siendo Un cambio muy brusco Pero creo que Esa es parte De la fotografía La fotografía Le pega mucho blanco ¿No? A mejorar el cuello Al ponerles oscuro Trabajar en los valores Ahí Justamente mejoró Lo que quería ¿Qué más veo? No estoy muy contento Con eso Esa línea De ahí De eso te sirve El espejo ¿No? Si tuvieras un maestro El maestro va a venir Y te dice Oye, sabes que aquí Tienes que trabajarlo Como no tienes Alguien que tienes Al costado Que te vaya guiando El mejor maestro Es el espejo ¿No? Ya tienes que tomar Tú las decisiones Pues dices Oye, no me gusta Esta parte Debo de cambiarla Esto del espejo Te da objetividad ¿No? Te permite ver ¿No? El ojo está medio raro Pero ya no me voy A matar mucho Me gusta un poco La profundidad Que le he dado Pero No voy a pedirle Mucho a una foto Que me dé tanta rotundez Porque Las fotos son planas ¿No? Igualito acá ¿No? El plano de acá Esto lee muy 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 raro Debo oscurecerlo Un poquito más ¿No? Esta parte de acá Tiene que leerse así Como si fuera redondo ¿No? Y eso depende mucho Del modelo Que uno está observando Y de nuevo Estamos haciendo Una foto Que es plana Y para que se vea Tridimensional Es muy difícil La mejor manera Que se vea Tridimensional Es Este Seguir trabajando De modelos vivos Y ya cuando veas Fotografías Puedes hacerla Más tridimensional ¿No? Vamos a hacer Modelos vivos De repente Alguna vez Invito a un amigo O una amiga Que pose O le pago a alguien Para que Para que pose Porque ya es otro Cantar ¿No? Es otro cantar Cuando uno trabaja El modelo vivo El modelo vivo Posa 15 15-20 minutos Y ya no puedes Más que Intentar trabajar Oye Usar un poquito Más de blanco No puedes más que Trabajar con lo que ya tienes puesto Nunca va a retornar A la misma pose ¿No? Por más que Retorna en la misma pose Cambia ¿No? Yo he dibujado Bastantes Modelos Vivo Hace tiempo Yo he practicado Más eso ¿No? El modelo vivo Posaban Siempre Siempre No puedo traer A mi sobrino Yo a la otra vez Le dije Que le voy a pagar Ya le tengo que pagar ¿No? Un poco joven Le pago Pues por Que pose Unas 2-3 horas De repente 2-3 horas Es mucho para un niño Y Para que pose Para la cámara Y Y es totalmente diferente ¿No? La experiencia De De que alguien Venga a tu estudio Pose para ti Es otra cosa Una foto muerta ¿No? Esencialmente Las fotos para mi Son muertas No tienen vida Es simplemente Una imagen ¿No? Le puedes meter vida Pero esencialmente Es una imagen muerta No estás pintando Personas ¿No? Una persona Que te tienes En frente Se siente la carne Se siente la Si tienes amigos O tienes alguien Que te pose Hazlos posar Ahí se aprende Bastante Los libros Ya no te van a ayudar O sea Ahí es la naturaleza Y tú La naturaleza Tiene que enseñarte Bastantes cosas Que no las vas a encontrar En la fotografía Ni en los libros La fotografía Como siempre Es un chisme Es como que alguien Te está contando Algo Te está contando Un chisme De lo que es De las cosas Como son Nunca va a llegar A suplantar Observar lo real Pero es una buena herramienta De entrenamiento Por ejemplo Acá estoy practicando Mezclar los colores Mejorar mi observación Puedo hacerlo A través de la fotografía Un poco Tiene sus limitaciones Puedo aprender De De Ejes Y todo eso Acá tengo que Ya reparar esto Y hacer lo que no se vea Se ve bien dibujado Esto Lo que uno va haciendo En un terminado Ya vas chequeando Cada área Ok Tienes que ser cuidadoso Dices Voy a trabajar en esto Lo más que pueda Trabajo en esto Voy corrigiendo Según mi criterio ¿No? Acá vas trabajando Voy trabajando En las transiciones En estos ejes Cada parte Eso me enseñó un maestro Que era muy estricto Cada parte Que tú vas resolviendo Importa Nada Tienes que dejarlo Al chance ¿No? Cuando uno recién empieza Comete muchos errores Acá Comete muchos errores Y Tienes que seguir trabajando Hasta que vas corrigiendo Y él venía ¿No? Él venía Veía mi trabajo Y me decía ¿Sabes qué? Chequea esto Chequea esto Chequea esto Yo no lo veía Estaba horas De horas Chequeando Lo que estaba haciendo Y no lo veía A veces es bueno La opinión De alguien más ¿No? Una persona normal Te puede decir Oh, esto está raro Esta Esta fijada No la agarro Esto está raro Esto está raro Y puede Te ayude A veces se pueden equivocar ¿No? Pero Si yo le enseñó Este retrato Por ejemplo A alguien le digo ¿Quién es? Si te dice Marlon Brandon Agarra el parecido Si no Fallé ¿No? Yo creo que fallado En la Tiene más quijada Y le he hecho Un ojo demasiado grande Pero Y es muy tarde Y Otro día Cerrar En otro retrato Será Más que todo Es acá El manejo De los grises Ahora quiero dibujar El ojo Y así voy a redibujar Ahora Trato de dibujar Con Un poco El valor Más correcto A lo que estoy viendo Porque si no Voy a tener que Corregirlo También lo que puedes hacer Es Si tienes una área De dificultad Agarras tu bocetario Y la dibujas Más fácil es entender En el dibujo Yo sé lo que hago A veces No me sale Alguna parte De una pintura Y Lo reestudio Agarras mi bocetario Un pequeño boceto De un ojo O el área Que estoy Teniendo dificultad Por eso se usa El dibujo También para estudiar Entonces puedes hacer Eso también De muchas maneras Un poco raro Un poco raro Pero bueno Tampoco me voy a matar Si fuera un encargo Quizás hasta usaría Cuadrícula Para asegurarme Que no pierda El parecido No pierda Las proporciones Pero Yo no estoy Para eso Tengo que Acá Esto Ya vuelvo Como dije Esta parte Yo la he visto Muy plana Pero ya también Esta foto Esta foto De miércoles Es muy plana Lo vamos a hacer Acá Lo vamos a hacer Este Ejercicios Del natural Más avanzados Esto es muy Cambiando de valor Ligeramente Más oscuro Quizás por eso No se ve La rotación Acá hay un poquito Luz de reflejo Pero es ligera Acá Esto sigue leyendo Como una línea Y me molesta Entonces Esto mejor Me debe leer Como sombra No como una línea Esto me he modelado En el Es muy oscuro Modelar un poco La 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 no me cuesta ver la forma de la fotografía el bolito tiene que sentirse que está detrás otros valores más claros vaya dando vuelta déjenme tomar un pequeño break les voy a enseñar una vamos a conversar un ratito ya le voy a meter más valores aquí y prácticamente no terminaría este ojo no me sigue gustando lo podría borrar y volverla a dibujar pero la verdad ya lo voy a dejar ahí aquí les enseño una pintura que hice hace mucho tiempo este es de un busto un busto que yo tengo, ese si es del natural por ahí no lo terminé mucho pero este ya es un ejercicio de temperatura lo que vamos a hacer después aquí estoy usando me parece que usé el negro y un poco de siena siena tostada para crear cálidos y fríos y trabajar con un fondo gris y voy haciendo esos cálidos y fríos y el blanco se vuelve frío esto vamos a hacer este tipo de grisaya con otra foto ya esta vez yo voy a elegir la foto no voy a dejar que la elija Eduardo porque lamentablemente me da una foto muy mala voy a elegir una que tenga más contraste ya podemos hacer un estudio de puede ser con siena 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 tostada y negro puede también ser con marrón y negro un sombra tostada un sombra para ya ver no solamente es una grisaya sino ya temperaturas porque en la piel no todo es de un solo color o sea acá funciona bien oscuro pero en la piel esto tiene que variar si la sombra es cálida el medio tono va a ser neutral la luz va a ser fría esas cosas tienes que entender eso le da mucho más volumen el volumen que uno va a agarrar por este es por el sombreado pero el volumen que uno agarra con color y esos cambios de temperatura es más real eso hay que practicarlo aquí tengo esta pintura del natural mi cráneo te das cuenta que uno puede ser más suelto para mí esto es más fácil que pintar esto porque acá yo puedo seguir la pincelada se siente la tridimensionalidad acá si usé valores oscuros quise hacer una especie de grisaya fría muy fría usé violetas y azules esa es otra manera de hacerlo también puedes practicar grisayas azules no hay diferencia acá tengo otro acá tengo un montón de trabajos tengo una un desnudo de Miguel Ángel de uno de sus este pero este está trabajado por ejemplo con azul y siena para trabajar una paleta complementaria y de una piel solamente que no haya más no hay verdad simplemente el azul y los claros no hay me costó mucho trabajo la cara hacerla la trabajé retrabajé este tampoco no hay un dibujo debajo este es dibujado de frente con el pincel pero este practicando un poco un poco más un poco los antiguos los he copiado bastante otro la misma idea el azul y el el naranja uso azul uso el naranja esta esa es una paleta que vamos a usar lo que pasa es que aquí en la la cámara se ve un poco más fría tratando de trabajar un poco de las figuras esas de un poco de la composición porque Miguel Ángel te enseña mucho de eso y ya para terminar les enseño hasta más estos son varios estudios que tengo y quiero venderlos porque están ahí por las puras este es el natural una sesión de las sesiones que usualmente voy son tres horas pero esta pose pues será dos horas y media a lo máximo dos es complejo porque casi estoy usando más colores entonces ahí tú vas a uso calientes este es una paleta como las que le enseñé antes una paleta de cálidos y fríos si tú ves estoy usando a ver si le hago más lejos la cámara si tú ves estoy usando transiciones calientes este rojo y el acá más frío y aquí dentro del cuerpo hay igualito hay un montón de planos si uno se da cuenta lo que les estuve platicando ahora en la en el vivo del desnudo si voy a modelar esta forma tiene que tener un color un valor el siguiente la luz de reflejo fíjate el el ombligo el ombligo no es oscuro es rojo porque uno lo ve en el natural esas sensaciones rojas verdes esto jamás lo vas a lograr con una fotografía pintura directa porque no hay mucho tiempo para dibujar o sea una sesión de tres de dos horas no puedes no si ya quisiera terminar esto tendrías que volver a llamar al modelo y y pagarle ¿no? acá tengo ¿qué más tengo por acá? esta es una copia de un maestro eh ya ni me acuerdo que maestro es pero eh esta sí la trabajé a la prima es decir una sola sesión y tratando de enfocar en el dibujo dibujar toda la vez ¿no? pero por ahí hay muchas fallas pero eso es lo que tú puedes empezar a hacer sin necesidad de de saber la una especie de técnica ¿no? eh yo lo recomiendo porque te empiezas a soltar un poco porque es más fácil un poco más sencillo copiar algo que lo ha resuelto a alguien ¿no? una foto va a ser tiene su dificultad porque yo tengo que resolver los planos en un maestro los resuelve estoy copiando sus decisiones ¿me entiendes? eh pero y es que hay dos formas de copiar maestros ¿no? yo lo hago de una manera más suelta, más relajada y otra donde sí me estoy enfocando en la técnica donde tengo que hacer la primera capa, investigar eso ya recién lo estoy haciendo ¿no? y ya les mostré una última ya para él para terminar ah ahí tengo un perrito este es del natural también ¿no? pintada igualito en dos horas y algo por eso son las sesiones ¿no? si se fijan hay mucha economía no sé si se puede apreciar ahí ¿no? las pinceladas no, o sea, tengo que dibujar estoy haciendo lo mismo que estoy haciendo ahí pero con color ¿no? y y bueno, no hay mucho tiempo para estar ahí con el ojito ¿no? hay que hacerlo resolver rápido dos horas no es mucho este es del natural igual ¿no? con una paleta ahí extendida con varios colores y puedo lograr dependiendo ¿no? ah ahí tengo un montón de estudios ese sí le ha hecho un perrito ahí pero bueno esos todos son con óleo estudios viejos pero en fin eh voy a cortarme la barba jajaja ya terminemos esto de acá entonces ya voy a terminar el ojo de ahí ¿dónde está esto? creo que no, ahora no me deja acercar la cámara ahí está voy a terminar el ojo y ya terminamos ¿no? ya para resolverlo y de nuevo la fotografía no me... para mí se me dificulta porque yo estoy muy acostumbrado al natural por muchos años yo pinté el natural ¿no? hace poco tiempo que pinto un huecado de fotografía y aún así ¿no? también la fotografía siempre va a ser plana cuesta, cuesta ver las cosas voy a hacer un acercamiento al ojo pero también la foto de nuestra muy buena no son excusas porque uno tiene que trabajar de fotos pero eh si tú pintas del natural es más fácil aplicar aquí aquí tengo que dar la curva y el ojo y ahora si le puedo poner un poco de valorización el ojo recuerda que es una esfera tiene una valorización interna ¿no? perdón tiene que haber un valorado de aquí claro medio tono hacia el oscuro si no puedo valerlo redondo lo difícil del ojo es la siempre a mi se me dificulta la el elipse de el elipse de la pupila ¿no? acá quiero poner planos de luz cuando estudies ese párpado el párpado tiene planos ¿no? yo voy a hacer un poco de vivo de eso porque es bueno revisarlo usando libros ¿no? yo todavía no soy un maestro para para hacerlo de memoria y alguien que los ha dibujado o redibujado los sabe de memoria y los puede recitar ¿no? quieres llegar a ese punto de maestría para que no no se te dificulte ya obviamente por pintar y pintar y pintar y pintar y pintar y pintar caras y caras y caras y el cuerpo ya o sea hablando por por inercia vas memorizando ¿no? pero si ya quieres memorizar de propósito aquí hay un poquito de luz ya tienes que sentarte ¿no? dibujo un ojo dibújalo cien veces y ve si lo puedes hacer de memoria y vas a ver que vas a aprender la forma del ojo ¿no? y ya cuando lo pintes en la referencia va a ser más fácil usualmente los maestros han pintado tanto las cosas que ya se les sabe en memoria ¿no? me dicen a otra vez pintar un ojo que es flojera ¿no? aquí más luz aquí creo el... esta parte no lee muy bien ¿no? eso quizás ¿no? es muy difícil esa parte hay que estudiarla bien porque el ojo entra hacia adentro y de atrás sale la quijada aquí tiene que haber un poco de volumen entonces hay que observarlo en... en natural ¿no? aquí pienso que esto ya vi aquí está un poco raro aquí en el dibujo si está fresco lo arrinas ahí mismo pero acá veo un pequeño valor más oscuro tiene mucho sentido porque acá se oscurece entonces ahí debe ser más oscuro esta es la referencia oscuro me dio todo lo más clarito está haciéndolo todo de un valor por eso se lee raro no puede ser eso yo vuelvo a redibujar el párpado de arriba ya en el vivo que hice de Bandai que estuvimos revisando un poco la anatomía del ojo y el párpado los músculos que hay ahí y vamos a hacer otras prácticas pero creo que eso es suficiente aquí puede haber un poco de valor para darle más luz en la masa pero si empiezas a caer en detalles puedes cerrar fácilmente en la forma es lo malo de la foto tiene demasiado detalle yo creo que está bien ahí voy a redibujar la pestaña hacia afuera si no, no se va a tridimensional y aquí igual el labio algo no me convence se ve muy rota no rota muy bien sin embargo esos trabajos en el natural uno no tiene problema con la forma porque se ve a veces hasta puede fallar un poco en el dibujo y se siente plidimensional en la fotografía me va a costar un poco darle esa un poco un mes acá un poquito más de luz de alguna manera es más fácil porque el modelo no se mueve pero de otra manera es más difícil porque algunos valores están malos tiene sus ventajas y desventajas no me voy a poner a a chillar por eso aquí ya vi algo y sabes que acá puedo usar blanco puro para una pincelada así y salga de relieve pero si es por menos por contraste no más eso quizás ayude mejor aquí hay un asiento del el ojo pero no es muy prominente esto lo podemos hacer un poquito más grande es más grande y ya no ya está ahí ya no debe ser más es simplemente matarlo ya para mí esto ya lo habíamos terminado y el próximo se verá mejor puedo hacer esto sabes que voy a hacer un poquito más de oscuro acá y ya lo terminé lo que no es muy plano esta parte de acá no es el valor más oscuro entonces con la misma foto ya yo creo que ahí está bien aquí puedes retrabajar esta parte realmente puedes perfeccionarlo si yo estuviera haciendo esto por un encargo quizás una una capa más una cuarta capa para refinar más pero de ahí yo creo que ya no ya después a partir de ahí serían veladuras puedo meterle veladuras para profundizar pero en cuanto a capas físicas de de pintado con una cuarta debe ser suficiente pero ya esto no lo voy a hacer así porque si no nunca nos lo he terminado el otro retrato yo lo resolví en dos capas este ya me di un poquito más de un poquito de brillo del pelo lo resolví en tres pero ya suficiente en unas horas terminadas como yo ya uno tiene que ver cuantas capas que quieres ver poner y vas poniendo vas velando aquí vamos a poner el acento del del plano del del luz del margen acá también el plano del luz van a ser los pequeños acentos últimos acentos luz más alta siempre que siempre esté limpio tu pincel puedes hacer mucha carga en la pincel perdón puedes poner mucha carga en las en las luces altas pero sin que que resalte mucho y aquí igual puedo agarrar puedo agarrar en la frente en la frente por ejemplo de algunas pinturas de banda y que estos maestros ponen un montón de carga en la luz carga significa que es bastante bastante material les puedo agarrar esto blanco que tengo y empastarlo acá y eso lo trae al frente eso es un truco que hace va a ser Rembrandt empaste empasta pero eso debe ser al final y medido estar seguro que ahí es donde quieres la luz va a ser lo que se vea más al frente pero son los toques finales igualito esto puro puro pintura pura acá puedo oscurecer igual estos oscuros para que se vayan al fondo para que sobresalga más ya son los puntos finales lo más oscuro y lo más claro o sea que igual un punto más oscuro ya voy chequeando los oscuros oscuros y los claros claros y con ese ya termino esos son los toques que yo uso al ventano finales los oscuros los claros ciertas cosas que me llevan la atención los bordes claro chequear esas transiciones de aquí a acá es cortante de aquí a acá es desaparece los pelos ahí en el fondo se vuelve a encontrar acá no eso más esto ya en el natural pero en la fotografía también lo podemos interpretar pero bueno ahí quedó un poquito de luz acá en el medio ya lo mezclo con la pintura que tengo ahí puedo crear un poquito más de transición retrocedo retrocedo un poquito de luz también y listo yo no debería más ¿no? puedes arreglar esto ahí lo dejamos espero que les haya agradado seguiremos seguiremos con estos vivos ya esa es la la demostración en grisaya se los voy a poner aquí si quieren ver mejor pero ya le voy a tomar una foto eso es en blanco y negro yo lo voy a poner en mi instagram porque quiero ofrecer encargos en blanco y negro porque no lo quieren pero ahí quedó alguna preguntilla porque ya terminé no agarré el parecido perdí mucho me he dado cuenta en la quijada un poco con los ojos pero esos ya son problemas de mi dibujo primero ¿no? primero en los próximos vivos vamos a hacer si hacemos no de frente pero hacer un estudio a lápiz o a a carboncillo lo que sea y transferirlo para tener un poco de mejor guía en las proporciones porque este sí lo dibujé a mano alzada entonces he tenido que corregir pero hay diferentes métodos pero bueno ahí nos vemos gracias